Paz y bien, hermanos y hermanas, paz y bien en este jueves de la quinta semana de Cuaresma. Paz y bien desde Pamplona, convento de los hermanos capuchinos, las afueras, el barrio de San Pedro, en Estramuros, en el convento donde tantos años viví anteriormente. Estamos en un punto álgido de la Cuaresma del Señor. A medida que vamos avanzando, vamos caminando hacia adentro, hacia el corazón sufriente de Jesús. De lunes a jueves escuchamos a Jesús en el capítulo 8 de San Juan, donde vemos un auténtico estallido de su corazón. Día martes, miércoles, jueves, hoy, hemos escuchado esas palabras que San Juan nos transmite en el capítulo 8, después del suceso de la mujer adúltera. Y allí encontramos frases terribles de Jesús, que de nuestra parte las quisiéramos suprimir del Evangelio, porque son una condena durísima que Jesús pronuncia frente a un determinado sector judío que San Juan lo engloba dentro de la palabra los judíos, los judíos. Vengo de Jerusalén, como bien saben los que me siguen, y en Jerusalén he ido componiendo diversos poemas al eco del Evangelio, que son poemas reunidos en un pequeño libro para los amigos, cantares de Jerusalén, poemas que ya están incluidos en Internet. Y hay un estallido en el corazón de Jesús, por eso que vive en aquellas tierras, todavía está escuchando aquellas palabras del Señor, que uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo Jesús, que es puro amor, es pura entrega, es pura, puro perdón? ¿Cómo Jesús se atreve a llamar a sus hermanos judíos, asesinos, hijos del demonio? Son frases del Evangelio que uno quisiera tirarlas fuera, pero están ahí, están ahí, y esas palabras del Señor te pueden producir una profunda y dolorosa soledad íntima, porque uno se siente hermanos del pueblo de Israel, hermanos del pueblo judío. Cuando fui a Jerusalén, me despedí de mis hermanos en México, y entonces yo les compuse un sencillo poemita, como Jesús soy hebreo, en el Génesis nacido, bautizado en el Jordán y en el monte redimido, el Espíritu me lleva al huerto de los olivos, que reciente renacieron en el jardín capuchino. Esa casa tiene una sencilla plantación de olivos. No rompo la ley ni profetas, dijo Yeshua, rabino, los voy a hacer el Evangelio, sacándolos su latido. Si más cristiano he de ser, más judío me distingo, cual Miriam de Nazaret, la del Hijo del Bendito. Vuelvo a beber de las fuentes del pan y vino eucarístico para ser hoy su profeta. Hasta pronto me despido. Pronto regresé a mis hermanos de México. El Evangelio de hoy es San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59. Y allí Jesús, sacando lo que lleva dentro de su corazón, se lanza contra aquellos que no acaban de recibirlo. no decimos bien nosotros que eres samaritán, que tienes un demonio. Yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonraís a mí. En verdad, en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte eterna. Jesús vive con el Padre y esa vida nos la regala a nosotros sin excluir a nadie. Este es un pensamiento dominante que quisiera transmitir a través de estos versos sencillos de una rima espiritual. Hermanos, el Evangelio no se concluyó en el momento en que lo escribieron. El Evangelio lo sigue inspirando el mismo espíritu que inspiró a los escritores sagrados y a cada uno de nosotros nos da, pues en este momento culminante de nuestra vida, a nosotros mayores, creemos que esto ya se descompone y se acaba, nos da un horizonte de amor y de paz. Bueno, con estos sentimientos yo les transmito este poema que lo pueden ver escrito al tiempo que lo recito. Se ha roto su corazón y ha sacado lo que lleva, palabras muy duras unas y otras palabras muy tiernas. Su secreto de familia en el Padre eterno empieza, Él es Hijo, todo Hijo y como el Hijo se muestra. Él es vida y libertad, la verdad más verdadera y lo que nace de Él lleva su marca, Señera. Lo que vive junto al Padre en sí mismo lo proyecta, su ser puro transparece si con fe a Él te acercas. Y a todos nos hizo hijos al tomar la carne nuestra, hijos del alma y la sangre con todas nuestras miserias. Más hijos para sentarnos con Él a la misma mesa comensales de Dios trino en la divina asamblea. Abraham murió en su día y lo mismo los profetas para quien vive en Jesús la muerte salió de la escena. contra aquel hombre y mensaje los muertos cogieron piedras querían matar la vida que a los muertos los condena. Y Jesús salió del templo porque su hora no era y al pasar dio luz a un ciego negro en la oscura tiniebla. Tornamos al Hijo amado para estar a su vereda. Estar en fe es vivirlo respirando su presencia. Abraham lo vio a lo lejos y exultó con la promesa. Era sólo la apertura de milenaria cuaresma. La cuaresma que hoy vivimos en la Pascua se haya inmersa. Jesús de Jerusalén es gloria en la tumba abierta. El que vive en mi palabra no gustará muerte eterna. Mi vida será su vida mi paz su paz en la guerra. Hoy en la guerra vivimos guerra dentro guerra fuera locura de hablar y hablar sin que ninguno lo entienda. Guerra que es muerte feroz y a todos nos amedrenta. Guerra del diablo asesino que odiar es naturaleza. Piedad mi Jesús amado con ignorancia sincera tú eres del Padre el perdón los brazos que siempre esperan. Tú eres mi paz la de hoy la que a mí viene y se queda por mí moriste en la cruz que yo viva y nunca muera. yo lo creo y me abandono a tu infinita clemencia mis brazos a ti tendidos son los brazos de tu iglesia es tu esposa la que quieres del todo humilde y pequeña veña en su tribulación porque tus ojos refleja Jesús de amor sorprendente que el corazón no recreas las flores de mi jardín te suplico que las veas tú las siembras cada día para hacer para hacerlas siempre nuevas son muy bellas por ser tuyas y siempre me las aceptas gracias ahora y por siempre mi Jesús de Galilea Jesús de Ucrania y de Rusia de Europa y la tierra entera amén hermanos hermanas sencillet desde aquí y viviendo estos días espirituales paz y bien gracias